Uno de los sectores que se ve que la crítica en cuanto a la atención es la unidad de gastroenterología, en la cual yo pertenezco desde hace mucho tiempo ya. Quiero decirle a la sociedad en sí que la unidad funciona desde el año 2012. Yo personalmente gestioné la torre de endoscopía, que actualmente es la única que tenemos, con el doctor, el ex ministro de salud Alejandro Collia, en su despacho. Porque anterior a eso, anterior al año 2012, no había absolutamente nada. Entonces pudimos traer una torre y es la que hoy tenemos funcionando. La cuidamos, somos muy cuidadosos porque sabemos que si nos falta la torre no tenemos más nada. Y bueno, tratamos de cuidar principalmente las fibras, tanto el colonoscopio como el endoscopio alto, el gastroscopio. La torre de la que vos hablás es la que se utiliza para hacer estudios propiamente dichos. Exacto, exacto. Y estamos hablando de una gran masa poblacional de la región. O sea, es una única torre en la cual de manera permanente, casi todos los días estamos dándole uso hacia toda una gran masa poblacional, que ahora se nos suma a toda la población de PAMI. O sea, no damos abasto. O sea, ahora ya se está deteriorando con el uso, el desgaste del aparato, en la cual cada vez que se para, está meses parado. Por la reparación, pues bueno, se tapa, se gastan las correas. O sea, ni hablar si se llega a romper una fibra óptica o el procesador de imágenes. Yo creo que ahí nos quedaremos casi sin aparato. Entonces, muchas veces la gente habla, es fácil hablar atrás de un teclado, son todos Rambo, pero a la hora de estar del mostrador para adentro, nadie se hace cargo. Y en este país estamos acostumbrados a esta clase de gente. Es nuestra sociedad, yo creo que los políticos, o el sistema refleja lo que somos como sociedad. En un país que no está preparado culturalmente tampoco para saber desglosar y analizar las situaciones. Entonces, viene gente a hablar o habla en las redes y no analiza profundamente, porque esto va más allá de una unidad de gastroenterología. Esto es el modelo de salud en nuestro país, de salud pública. No hablo de la privada. La privada, aparte porque la privada son empresarios o médicos empresarios que lucran con la salud de la gente, entonces cuidan sus intereses. Que no me parece ilícito, algo es ilícito, pero el Estado se tiene que ocupar de la salud pública. La salud pública tiene que ser de nivel de excelencia, de prestigio. Hay que nivelar para arriba siempre, y como en otros países. En otros países la salud pública es de la sociedad. Entonces, nosotros nos han hecho creer a través de los años que el hospital público es para los pobres, y la clínica o los sanatorios son para los ricos, la gente que puede. Es un concepto totalmente equivocado que tenemos. Por ahí pasa el tema. Si analizamos eso, entonces ahí vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta de que tenemos que cambiar un modelo de salud arcaico que viene de los años 60, con Juan Carlos Bonganilla, que fue un presidente de facto, a finales de los 60, que implementa y rompe el sistema de salud que venía haciendo Ramón Carrillo, el gran médico sanitarista que tuvimos, y que es tan poco reconocido hoy, que era una medicina social para la comunidad. Con sus grandes hospitales, que eran ciudades, que hoy se puede ver en algunas construcciones, como el Posadas, como el Eva Perón de San Martín, que eran ciudades que iban en camino preparado para una salud social, como hay hoy en Europa, por ejemplo. En Europa hoy la medicina social, muy pocas clínicas privadas en los países europeos, son hospitales del Estado público de prestigio, de nivel, de excelencia, de calidad, en cuanto a su construcción, a la urbanización, a la tecnología, al capital humano. Bueno, nosotros hasta hace meses éramos dos gastroenterólogos, te vuelvo a repetir, para una gran masa poblacional, ¿qué son más o menos? 400.000 personas de área de influencia, te hablo, ¿no? Porque Liga es un hospital intersonal, más los afiliados a PAN. Exacto, exacto. Y a esto se le sumamos a hospitales que no tienen torre de endoscopía de la zona, que bueno, que nos derivan los gastroenterólogos, amigos, colegas, que no tienen para hacer, y nos derivan también. O sea, tenemos que aceptarlo. Y bueno, somos dos, ahora se sumó un tercer gastroenterólogo, pero no da basto, o sea, esto no da, está saturado, está todo saturado.